Instagram da vuelta atrás, Amazon Drive cerrará sus puertas y Volkswagen presenta su taxi volador. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de julio de 2022. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la plataforma reducirá de manera temporal la cantidad de publicaciones y cuentas recomendadas para mejorar su herramienta de personalización. Además, Instagram eliminará gradualmente la versión de pruebas de la aplicación que permitía ver videos en pantalla completa durante las próximas semanas. Snap presentó el Fondo para Creadores de Sonidos de Snapchat, el cual otorga becas de hasta 5 mil dólares por canción a los artistas que distribuyan sus canciones en Snapchat a través de DistroKid. Los pagos se basarán en la participación del usuario y tendrán un límite de 20 canciones por artista. El Sounds Creator Fund es independiente a los acuerdos ya firmados con socios de sellos musicales relacionados con monetización y está enfocado en artistas independientes emergentes. Twitter anunció que aumentará el precio de sus suscripciones a Twitter Blue en un 66% para llegar a los 4 dólares con 99 centavos al mes. Los nuevos suscriptores verán la nueva tarifa de manera inmediata, mientras que los suscriptores activos pagarán este costo hasta el mes de octubre. Si eres de los usuarios de Amazon Drive, te tenemos malas noticias. Amazon empezó a enviar correos para avisar que su servicio de almacenamiento en la nube dejará de operar a finales de 2023. El servicio de respaldo de fotos y videos continuará estando disponible, pero a partir del 31 de enero de 2023 no podrá subir otro tipo de archivos, y a partir del 31 de diciembre de 2023 no podrás ver ni descargar el contenido almacenado en su drive. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Volkswagen presentó su BMO, su primer acercamiento al mercado de los taxis voladores. Este es un vehículo 100% eléctrico, sin conductor y capaz de despegar de manera vertical, con capacidad para 4 pasajeros. Cuenta con 8 hélices para elevarse y 2 motores para moverse de manera vertical, y se espera pueda desplazarse hasta distancias de 200 kilómetros. Este proyecto se desarrolla en China con el equipo de I-Plus-D de movilidad vertical, apoyados por Hunan Sunward, empresa especializada en aviación. En este momento está en pruebas terrestres y se espera que a finales de año hagan sus primeros vuelos completos. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, un like en YouTube, que no te cuesta nada. Tenemos a Volkswagen que está lanzando precisamente sus primeros pinos en el transporte aéreo, precisamente con este taxi volador, que están teniendo las primeras pruebas, si todo sale bien el año que entra podríamos tener unas pruebas un poco más extensas, y tal vez para ahí del 2024 tenga ya operaciones. No son la primera empresa en enfocarse en estos aspectos, pero sí es una de las más serias y que ya tienen gran trayectoria en el manejo de transporte. Se menciona precisamente que han estado colaborando con otras dos empresas de movilidad aérea, una precisamente de aeronáutica y otra de movilidad vertical. El vehículo cuenta con distintas hélices precisamente para poder elevarse, despegar y desde ahí ya tiene unos cuantos motores para poder moverse de manera vertical. Es interesante, esto no es precisamente algo que vaya a estar disponible para todas las personas, porque va a mercados más específicos. Después de todo, un viaje en un helicóptero tendría que ser más caro que la propuesta que están teniendo ellos, porque este es un taxi, un taxi aéreo, que a final de cuentas te va a ofrecer las mismas ventajas que en un viaje en helicóptero. Entonces va a ser para el mercado, para el que va a estar pensado, para ejecutivos, para políticos, para personas y representantes que tengan pues una mayor capacidad económica, aunque estaría interesante tal vez probarlos. Se menciona que efectivamente tiene capacidad para cuatro personas. Sabemos que esto va a depender del mercado. También tiene un espacio designado para los equipajes y sabemos que nuevamente menciono lo del mercado porque los mexicanos tenemos cierta mala fama. Si han viajado en transporte público en la Ciudad de México, sabemos que esa fama no es precisamente innecesaria, en el cual pues dentro de un vehículo nos metemos una cantidad enorme de personas. Entonces, si aquí te dicen que son cuatro pasajeros, me imagino, afortunadamente es un vehículo autónomo, pero si tuviera algún chofer de microbus en México, te dirían pásale, pásale al lugar, tenemos espacios y tratarían de meter hasta 20 personas en ese lugar, aunque desde luego no podría estar volando ni operando de esta manera. Pero bueno, les dejo, recuerden que chequen las notas precisamente del episodio y que ya estamos lanzando precisamente todo el texto. En caso de que quieran leer todo el reporte y no únicamente escuchar mis palabras, también lo estamos liberando precisamente en boletines. Las ligas las están encontrando precisamente en la descripción del episodio y una de las ligas que dejo es precisamente sobre otros intentos que se han estado haciendo y que se han estado desarrollando sobre estos taxis aéreos. Vemos que precisamente algunos de estos pues sí están un poco más distintos en relación a lo que se ha estado presentando con Volkswagen, el cual pues no parece ser únicamente un avión, sino que efectivamente está un poco más cercano a algo que nosotros podríamos encontrar en una realidad. Y pues precisamente lo interesante de este tipo de sinergias. A final de cuentas tienes que tener ciertos requisitos para poder viajar en el aire, el manejo de las hélices de entrada y los motores que ya mencionamos para poder tener el desplazamiento vertical, pero pues vamos a ver cómo evoluciona esto y sobre todo si hay un mercado en realidad que esté dispuesto a utilizar este tipo de vehículos. Yo creo que sí, en distintos sectores efectivamente nuevamente con la gama alta es donde poder estar disponible y vamos a ver cómo evolucionan. Pero la pregunta queda, si el precio no fuera tan prohibitivo, ¿ustedes tomarían uno de estos taxis aéreos para movilizarse tal vez desde el aeropuerto hasta su casa en caso de que puedan aterrecer ahí? ¿Sí o no? Y díganme por qué, déjenmelo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Sergio Rodríguez y Emanuel Díaz. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana.